El Recinto Universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos, soy Asyadeth Vélez Candelario, directora asociada de la oficina de prensa del Recinto Universitario de Mayagüez, con más de 100 años forcando profesionales de excelencia. Bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa televisiva del recinto. ¿Cómo se dice hubo o hubieron? ¿En medio, entre o entremedio? ¿Cómo hablamos y cómo es nuestro español puertorriqueño? Ese es nuestro tema hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Tengo el gusto de tener hoy como invitados a los doctores Hilton Allers y Melvin González, quienes son catedráticos auxiliares del Departamento de Estudios Hispánicos de nuestro recinto. Saludos, doctores. Bienvenidos. Gracias por estar en Foro Colegial. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros nuevamente. A mí me motivó a hacer este programa algo, usted me preguntó antes de comenzar y yo le voy a contar. Lo que pasa es que yo, ¿verdad? Uno como buena madre y responsable de sus hijos, a uno le gusta también que ellos hablen bien. No es que uno hable perfectamente, pero uno lo intenta, ¿verdad? Dado estos menesteres a los que uno se dedica. Y entonces, pues yo lo corrijo y el chico me dice, mami, no, de eso no importa si en español todos los puertorriqueños hablamos mal. Y entonces, eso me motivó a hacer este programa y por eso ustedes están aquí y nuevamente le doy las gracias por estar con nosotros. Efectivamente, mi hijo tiene razón, los puertorriqueños hablamos mal en español. Es una pregunta muy simpática porque yo creo que es un temor, ¿verdad? O una creencia, ¿verdad? Que tenemos a veces muchos puertorriqueños y sobre todo nosotros que somos profesores en la universidad. Pues una pregunta y una inquietud que tienen a veces los estudiantes. Y sobre todo, más que pregunta, es casi una aseveración, casi una disculpa. Es que nosotros hablamos mal, ¿verdad? Como mi hijo dijo. Se asume que sí, ¿verdad? Disculpame por la forma en que hablo. Ya perdona, ¿verdad? Cuando me preguntan en qué trabajo, hago lo posible por no decir que el señor es un departamento de estudios hispánicos, porque la respuesta es, ay, bien, yo qué hablo tan mal, yo no sé ponerle los acentos. Pero respondiendo a la pregunta, los puertorriqueños todos hablamos igual de bien. Ajá, ¿qué significa eso que hablamos igual de bien? Porque lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Como dije anteriormente, uno trata e intenta, ¿verdad? De poder pronunciarlo un poco mejor, de tener quizás un poco el vocabulario un poco más amplio para poder pronunciar, pero no siempre es posible. Por ejemplo, en este programa que no tenemos un libreto que es seguir, pues muchas veces una se da cuenta de que no está diciendo algo bien o no está utilizando una palabra en el contexto correcto. Y bueno, pero ya uno la dijo, ¿qué va uno a hacer? Y entonces, ¿qué provoca esto? Porque a veces uno ve quizás otros compañeros de los medios, otros, en otros países también que lo hablan, y quizás no tienen ese, quizás tienen esas mismas preocupaciones, pero quizás no son tan palpables. Bueno, yo creo que en la pregunta de su hijo hay algo de verdad, o algo que se puede tomar en cuenta. Se puede mejorar también. No, no, y es esto siguiente. Era notado que los puertorriqueños hablamos distintos. Ya la parte de que hablamos mal ya es una cosa aparte, ¿no? Pero en efecto hablamos distinto. Hablamos distinto como hablan los argentinos, los venezolanos, los españoles. Dentro de España se habla distinto también. Y dentro de Puerto Rico también hay distintas zonas donde la gente habla distinto. Entonces yo creo que uno puede torcer un poco la pregunta y decir, o la respuesta que le dio su hijo y decirle, es que usted habla distinto. Sí, en efecto hablo distinto. Porque hay consideraciones, hay causas o razones que nos llevaron a los puertorriqueños a hablar distinto. O sea, que esa sería la contestación que yo debo darle. No es que hablemos mal, es que hablamos distinto. Por eso hay consideraciones históricas. Por consideraciones históricas, la evolución del español puertorriqueño, que nos hizo expresarnos de una forma distinta a como habla un argentino, un colombiano, etc. Así que yo también lo veo dentro del contexto de que, bueno, dentro de la aseveración que se hace, de que se habla mal, por lo menos nos estamos dando cuenta de que hablamos distinto. Lo que corresponde ahora es ver por qué. Ajá, exacto. Por qué hablamos distinto. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos distinto? Bueno, puede ser por diversas razones, ¿no? Una de ellas, la histórica, ¿no? Es decir, aquello que dio pie al español puertorriqueño, la gente que vino a Puerto Rico, por ejemplo, no fue la misma gente que habitó otras zonas de América. Hay que tomar en cuenta quiénes fueron los primeros habitantes, cuál fue el estado de la lengua que vino, qué sucedió una vez la lengua estuvo en la isla. Todos esos son factores que de una forma u otra pueden afectar la lengua, pero, bien, todos esos factores son factores externos. Hay factores internos que también determinan la evolución de la lengua. Entonces, uno lo que puede hacer es decir, bueno, hablamos distinto. No es que hablamos mal ni hablamos bien. De hecho, hablamos bien. Somos hablantes de español nativos. Pero hay causas que determinan la forma en que nos comunicamos, nos expresamos, ¿no? El acento que usamos, la entonación que usamos. ¿Cómo es eso de hablante de español nativo, hablante del español puertorriqueño? ¿No quiere decir eso? Bueno, antes de responder esto, quería matizar algo que bien ha dicho aquí el doctor Melvin González. Y es que hablamos distinto, pero lo que quiero matizar es que no es que nosotros en Puerto Rico hablemos distinto al resto de los hispanohablantes. Es que todos los hispanohablantes hablamos de una manera distinta. Distinta, sí. Bien, así que el español en Puerto Rico, o de Puerto Rico, es distinto al español o a los españoles. Vamos a decir que se habla en otros países. De hecho, sí. Y incluso no es que haya una forma de hablar por cada país. Una cosa es lo que es la división geográfica o política, pero hay muchas comunidades de hablantes dentro de países como México, como Argentina, sobre todo a mayor población, pues mayor diversidad lingüística. Así que no es el español de Puerto Rico versus el español. Como si todo el mundo hablara el español de verdad y nosotros aquí tenemos que excusarlo porque es que hablamos distinto. Bueno, es que tenemos nuestra forma y que también es correcta, ¿verdad? Porque todo hablante del español tiene una forma de hablar el español y no hay ninguna que sea superior a la otra. O sea, no hay tal cosa como el español que se habla en España o en Colombia o en cualquier otro país que, ¿verdad? Y versus eso, versus esa forma estándar, pues entonces exista, ¿verdad? Pues aquí el pobre español de Puerto Rico que tengamos que... No, no, que no tenemos que sentir lástima o excusarnos ni menos por eso. Es que todo hablante del español habla una variante, una variedad distinta del español, ¿verdad? Y así que esa misma pregunta o esa misma preocupación que tiene tu hijo, ¿verdad? Sería la misma, sería genuina y válida para cualquier hablante de cualquier país del mundo hispánico, ¿no? Y antes de proseguir, ¿verdad?, con la próxima pregunta, la que sería obvia relacionada con lo que estamos hablando, me gustaría también, ¿verdad?, dejar en expuesto, como estaba diciendo el doctor González, y es que en el mismo España se habla muy diferente el castellano, como ellos le llaman, porque españoles son ellos. Allá tú no le puedes decir, yo estudié parte de mi maestría en España, y ellos te lo dicen, no, no, español soy yo, y castellano es el idioma. Y entonces ellos hablan su castellano dependiendo de las regiones en que esté de una manera muy diferente. Dependiendo de cada comunidad autónoma del país, lo hablan de una manera diferente, más tienen sus diferentes idiomas también. Y hay varias maneras de entender la palabra castellano, que aquí se usa como si fuera sinónimo de español, y en cierto modo, sí, en cierto modo, no, ¿verdad? En España, los hablantes de español, se dicen que hablan castellano, la razón principal es porque, como bien dijiste, España es una nación plurilingüe, es una nación en la que se hablan muchas lenguas, y se habla catalán, y hay vasco, y hay gallegos, y todos ellos son españoles, así que para no igualar la lengua a la nacionalidad, pues ellos dicen, bueno, pues entonces yo hablo castellano, o sea, yo soy español que hablo castellano, y otro español que habla gallego, y hay español que habla asturiano, o español que habla vasco, o euskera. Y esa es una manera de entender el término castellano. La otra es que se puede entender castellano como el nombre que se le da a la variedad o variedades del español que se habla en castilla. Así que sería el nombre del dialecto particular del español de la región de Castilla. Y cuando digo dialecto, no estamos hablando de algo... Disminuyendo tampoco el lenguaje peyorativo, sino es el nombre que se le da a toda variedad de una lengua. Todo hablante de una lengua habla un dialecto de esa lengua, en español, en inglés, en su ajil, en la lengua que sea. Así que a veces pensamos eso, que es que ellos hablan español y nosotros hablamos un dialecto, ¿verdad? Como algo... Bueno, y entonces volviendo a eso, y que no hablamos dialecto, pero entonces, ¿qué es lo que hace? Como usted muy bien dijo, doctora Léves, Hablamos un dialecto todo. Hablamos un dialecto todo. Exacto, pero entonces, ¿qué es lo que hace? Que esas variantes, ¿cuáles son esas variantes que hacen que nosotros hablamos nuestro español puertorriqueño? O sea, ¿cuáles son esas características que distinguen a nuestra variedad del español? Que yo conozco algunas, pero me gustaría que ustedes mencionaran, ¿verdad? Bueno, hay algunas... Usted mencionó algunas, la pronunciación, la acentuación, algo así. Ok, pero estamos hablando de características... Que lo hacen... Que distinguen nuestro hablar puertorriqueño. Bueno, mucha gente se habrá percatado, ¿no? Es un rasgo, ¿no? Que es muy común. Si yo voy a una cafetería y quiero comer arroz con habichuelas, un rasgo, ¿no? Que la gente dice, ¿por qué tú arrastras la R, no? A J, ¿no? Que de hecho, es un rasgo que está muy estigmatizado, ¿no? La gente dice, no, eso está mal pronunciado, no digas eso. Mira, ¿qué más la gente va a pensar de ti? Bueno, el mismo nombre de la... Arrastrado. Arrastrado, ¿verdad? Exacto. Eso de arrastrado es... Ahora, sin embargo, algo muy curioso, en Pensilvania, creo, un colega ya, ha hecho estudios sobre eso, en puertorriqueños. Y muchos de los puertorriqueños ven, en Estados Unidos, en Pensilvania, por ejemplo, ven ese fenómeno como algo de identidad, algo por lo cual ellos se identifican como puertorriqueños. Aquí estamos viendo otro contexto. Quizás en este contexto nuestro, lamentablemente, para algunas personas es algo incorrecto, fuera del contexto nuestro, para otras personas lo ven como un rasgo de identidad. Eso es un fenómeno, ¿no? Una característica, ¿no? De un sonido que suena un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, doctor, relacionado con eso, y ese era uno de los puntos que yo tenía también para cuestionarles a ustedes, que, ¿verdad?, que son las personas que saben sobre esto, en ese mismo punto, por ejemplo, y yo lo he visto, yo lo he vivido, yo estuve en la zona metropolitana también laburando durante un tiempo, y allá, en cuanto a la R, por ejemplo, te dicen, y voy a poner esta palabra como ejemplo, si te van a pronunciar carne, carne, hacen esta pronunciación, ajá, comer, retrofleja, ¿cómo se llama eso? Retrofleja, y entonces, sin embargo acá, dame un poquito de carne, con J, aspirado, o sea, eso se da mucho, ajá, ajá, o la business, y yo lo notaba mucho, de hecho, es como que la característica o la forma más acentuada de diferencia en el lenguaje, en nuestro lenguaje español puertorriqueño. Sí, esos sonidos tipo, sonidos tipo R, ¿verdad? Ya sea la R, o la R, ¿no? Pueden tener diversas maneras de pronunciar, y tienen diversas maneras de pronunciarse, no solo en el español de Puerto Rico, sino en otras variedades del español, y por ejemplo, con lo de la R, la velar, que como decimos, ¿verdad? De una manera más técnica, en vez de decir arrastrado, porque no parezca que estamos interpretando, la R, ¿verdad? De la de ajó, ese tipo de pronunciación para la R, ocurre en otras lenguas, ocurre algo parecido en otras lenguas, ¿no? La R del portugués de Brasil, que no suena tan bonito, es una R también así, como tridacia atrás, como una R, algo parecido, no igual, pero parecida, y la del francés, ni se diga, el francés de París, porque no todos los franceses hablan así, sin embargo, en el francés de París, ¿verdad? Pues, très bien, pues, a todo el mundo le parece que suena muy culto, y muy elegante, y muy fino, ¿verdad? Sin embargo, cuando los portugués de Brasil, pero que no hacemos un sonido así, nosotros mismos somos los primeros, es decir, qué feo suena eso, ¿no? Ajá, y la verdad es que todo juicio, toda opinión sobre la manera en que habla, sobre un aspecto de la pronunciación, realmente es un juicio no de la pronunciación, sino del hablante, o sea, un juicio al hablante. Vamos a ir a una pausa, y vamos a regresar con este interesantísimo tema, a este subprograma Foro Colegial. Estamos de vuelta en este subprograma Foro Colegial, esta que les habla, Azjadez Blescandelario, directora asociada de la oficina de prensa del recinto universitario de Mayagüez, y estoy en la grata compañía, en un tema que me encanta, me apasiona, y lamentablemente ya se fue rapidito el primer segmento que tuvimos con ellos, los doctores Hilton Allers y el doctor Melvin González, quienes son nuestros invitados en el día de hoy, y estamos hablando del español puertorriqueño, y les estoy contando que yo tengo unos temas siempre, unas guías, unas preguntas guías, y con ellos solamente voy por la primera, y eran dos papeles, y ya se está acabando casi el programa. Bueno, pero continuamos, estábamos hablando entonces de la pronunciación, de lo que era la R también, como se pronunciaba en diferentes regiones de la isla, también yo creo, y ustedes me corrigen si estoy equivocada, que nuestro español puertorriqueño también nos distinguimos por la forma en que pronunciamos la L por la R, que eso nos distingue también, por ejemplo, en la forma de nosotros pronunciar, ahora mismo no se me ocurre ninguna palabra, bueno, sí, hablar, hablar, vamos a caminar, comer, o lo contrario, la esparda, o el curto, ¿verdad? Exactamente. Argo, 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 un potesar, eso, toda esa pronunciación nos distingue también, usted había comentado que se estaba estudiando sobre eso también un compañero suyo. Un poco de una anécdota, cuando yo me fui a estudiar en Estados Unidos, colegas estudiantes de otros países me decían, tú eres de Puerto Rico, tú eres de Puerto Rico, y yo le decía, no, yo no soy de Puerto Rico, Puerto Rico sí, pero Puerto Rico no. ¿Qué nos indica eso? Que sí, ciertamente, ya somos conocidos por eso. Somos conocidos y ciertamente en el español puertorriqueño cambiamos el sonido R por L, pero no es algo que hacemos porque nos da la gana, porque indistintamente hay contextos específicos en los que se da ese cambio, entonces yo los corregí y les decía, al principio de palabra, no cambiamos la R por L. No es lavar la lopa, no es lavar la lopa, no es lavar la ropa. Eso es algo que nos indica que posiblemente, y es así, en la mente nuestra están pasando unos procesos, estamos siguiendo reglas que nos permiten intercambiar o pronunciar un sonido en lugar de otro, así que esto no es un capricho, no es una elección, no es porque hablamos mal, sino porque en la mente nuestra se dan unos procesos, hay unas reglas que estamos siguiendo y estamos aplicando esas reglas, y el cambio de un sonido por otro, en este contexto R por L, no es en cualquier contexto, no es caprichoso, no es azaroso. Y de hecho, el que estábamos hablando ahorita de la eje, ese fenómeno o esa pronunciación, sí podemos decir que es distintiva el español de Puerto Rico, pero estos otros fenómenos, como laval o esparda, realmente son comunes en todo el Caribe, son comunes incluso en la región del río de la Plata, donde la gente de Buenos Aires pronuncia así, en Uruguay. Por allá están al sur. Y todo es sur de España, todo es sur de España, sobre todo Andalucía, sobre todo de mi arma, mi arma, mi alma, y dicen arma, o sea, eso no es exclusivo, sí, ciertamente se da en Puerto Rico, pero no es exclusivo, yo creo que hay muchas variedades, otros dialectos del español, que también, en los que también ocurre eso, y como bien dijo el doctor González, en los dialectos, en las variedades del español, en las que los hablantes hacemos eso, lo hacemos siguiendo unas reglas fonológicas mentales, que no estamos conscientes, pero que las seguimos, y las seguimos inalterablemente, no es caprichosamente, de la misma manera que hablantes de otros dialectos, pues hacen otras, tienen otras reglas, pero no es que una sea superior a la otra, ni que una sea la correcta, y las otras sean incorrectas, así que realmente todas las variantes, son igualmente válidas, lingüísticamente igual de genuinas. Con el advenimiento de lo que es la internet, y las redes sociales, que todo el mundo, prácticamente está en las redes sociales, todo el mundo escribe, también se ve que la gente escribe, quizás como habla, y entonces se ven muchos errores gramaticales, que ese sería tema de otro programa, pero le traigo esto al caso, porque he visto que de hecho los jóvenes regularmente, cuando están escribiendo en las redes, actualizando sus perfiles, o comentando, escriben tal y como hablan, y por ejemplo les doy el caso, pues ahora mismo estoy aquí, es el ejemplo que me viene ahora a la mente, estoy coloreando, en vez de coloreando, en vez de coloreando, lo he visto mucho, 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 y los escucho, cuando están conjugando los verbos, en vez del E A, utilizan el I A, y lo veo a cada rato, cada vez. Sí, más que un error gramatical, realmente más que un error gramatical, en todo caso sería ortográfico, porque pronunciar eso, claro, pero es muy normal, en el español, y en casi cualquier otra, me atrevo a decir otras lenguas, en las que ocurren esos dos sonidos, en esa manera, la E se va a pronunciar de una manera parecida a la I, el área, el coloreando, área, coloreando, sería una pronunciación muy tensa, muy artificial, que realmente no es una pronunciación natural, sería pronunciar así, por influencia de la ortografía, como yo sé que se escribe con E, pues déjame decir área, coloreando, aeropuerto, pero realmente ningún hablante nativo del español, hablaría así normalmente, a menos que esté súper consciente, de lo que está haciendo, exacto, y quiera impresionar, etcétera. Y en relación, disculpenme, en relación con lo que estábamos hablando, en un principio, la entrada de nuestro programa, antes de que continuemos, es importante señalar, que se dice verdad, como se dice, hubo o hubieron, que quiero que ustedes lo contesten, yo sé cómo se dice, pero para que no nos vayamos, y se nos acabe el programa, sin antes contestar eso. Hay dos respuestas a eso, ¿verdad? Bueno, si nos dejamos llevar, por lo prescriptivo, la norma, diría, bueno, es incorrecto decir, hubieron, es correcto decir, hubo. Lo interesante, como lingüista, y tal vez esto es algo que a la audiencia, le impacte un poco saber, uno como lingüista, no esté interesado, en lo correcto, y lo incorrecto. En juzgar. En juzgar, en emitir juicios. Ajá, qué bien. Lo que nos interesa, es ver, describir el lenguaje, y poder, y poder explicar el lenguaje. Por lo tanto, desde una perspectiva, podemos decir, y tampoco quiero crear una mala sensación, con la academia, que se, yo creo que la academia, es útil. Academia Real Española. Real Española, perdón, sí, fijo la lengua, en cierta época determinada. La Real Academia de la Lengua Española. Y las academias nacionales. Y las academias nacionales, la portariquea. No es real, porque no tenemos monarquía. Pero dentro de la lingüística moderna, lo que intentamos es, no nos interesa necesariamente lo que es correcto y correcto, es ver el fenómeno, explicar el fenómeno. ¿Por qué ocurre así? Bueno, se pueden ver de diversas perspectivas, el hubo, el hubieron. Ahí lo que está simplemente pasando es que el hablante, quien utiliza hubieron, está estableciendo una concordancia con el objeto. Exacto. En vez de decir, hubo cinco estudiantes, como ve que el objeto de haber es plural, establece una concordancia. La pregunta del lingüista es, ¿por qué está haciendo eso? Esa es una pregunta. Y la segunda, la teoría que yo tengo, o que sigo, ¿cómo me explica ese fenómeno? ¿Ok? Entonces, ya uno se pone en una perspectiva teórica y examina el fenómeno y ve que está pasando y ve si hay similitudes en la misma lengua de ese fenómeno. Pasa mucho también con los compañeros de los, quería decirme algo, profesor, ¿no? Bueno, para seguir con la línea que había comenzado Melvin, que yo también siempre he pensado y siempre me ha parecido curioso el énfasis con lo de hubieron, ¿verdad? Porque, sin embargo, y el problema, ¿verdad? Que pensarían algunos es que no se dice hubieron, que hubo, siempre hubo, en singular, ¿verdad? Eso sería la prescripción, la norma. Pero yo no veo que a nadie le importe el habían, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, habemos, o sea que realmente es tan normal que todo, y no solo es cosa de puertorriqueños, yo creo que eso se ha entendido a casi todos los hispanohablantes, el español es una lengua de concordancia, como dijo el doctor González, es una lengua en la que los hablantes cambiamos la terminación del verbo para que concuerde con el sujeto, o sea, yo estudio, nosotros estudiamos, ellos estudiaron, ¿verdad? Así que, y el hecho, ¿verdad? de que de momento el verbo haber, con el verbo haber, no se puede hacer eso, es una anomalía, o sea, la anomalía no es que se diga hubieron, la anomalía es que no se diga hubieron, eso es lo que es realmente excepcional, ¿no? Así que el hablante cuando hace eso, está en cierto modo corrigiendo un defecto, ¿verdad? Una carencia o un defecto del sistema, ¿no? Es como cuando un niño dice, no, yo no cabo, o yo no sabo, o yo sabo, yo sabo eso, y dice, ese disparate, pero ese disparate tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque el bebo saber, ¿verdad? Comer, yo como bebé, yo bebo saber, Y rapidito, porque nos quedan ya segundos, ¿cuáles serían quizás algunas recomendaciones para nosotros poder hablar bien nuestro español puertorriqueño? No el español de España, el nuestro. ¿Cuáles serían algunas de esas recomendaciones? Yo sé quizás una verdad, la de leer más, y que, que, yo pienso, y a ver si el doctor González concuerda conmigo, que esto de, de, de cómo hablar es algo parecido a qué ropa me pongo, ¿verdad? Yo creo que es distinta la ropa que yo uso para la playa, que la ropa que uso si soy padrino en una boda, ¿verdad? A menos que la boda sea en la playa, ¿no? Ajá. Pero, es una, la manera de hablar tiene, que, que escoge el hablante, ¿verdad? O que se entiende, entiende que es más apropiada, depende de la circunstancia, y no es la misma manera de hablar, la que, por ejemplo, aquí estamos haciendo, en, en un foro público, que es la manera en que podemos hablar, que yo hablo en casa con mis hijos, con tu jueces, en la corte, en el tribunal. Exactamente. Y, y eso es como, pues que, como la ropa, pues esta ropa es apropiada para esto, y esta no. Esta manera de hablar es apropiada de una circunstancia, y esta no. Y no es una cuestión de corrección o incorrección gramatical, también es una cuestión de, qué es más apropiado, y qué es menos apropiado, en el contexto, en la situación. Lamentablemente, no tenemos tiempo para más. Yo voy a tener que invitarlos otra vez, porque es que me quedé con muchas dudas, y vamos a tener que volver a hacer otro programa, si ustedes lo quieren. Pues les agradezco que hayan estado aquí conmigo en el día de hoy en Foro Colegial, a ustedes, amigos televidentes, también muchísimas gracias por su sintonía, será hasta una próxima ocasión. Hasta aquí, Foro Colegial TV, el espacio del acontecer del recinto universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa arroba uprm punto edu. Gracias por su sintonía. ¡Gracias!